Se que te gustó lo de aquella noche Cuando te comí en la parte atrás de la Porsche Tú sabes cómo soy, ya tú me conoces Si nos comemos desde grado 12 Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Tú eres mi droga, yo siempre te doy fuego Una nota cabrona como la de Tego Si no baila como Rosalía no me pego Sabes que andas con el más duro en lo nuevo Y me pegó el pomper y sintió el torque Que abandego Don Omar con el póster Esto era una dosis que yo siempre me daría Y ni un culito nuevo ni una haría Llegar a los códigos Yo soy el ma y el puto golpe y lo digo En la discoteca con un perreo sólido Lo de tú y yo todos los fines de semana ya es insólito Y una rutina En la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Móntate como una machina que Yo te firmo y después me caso contigo como pina Una rutina En la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Tú quieres mamonfalina Me sube la adrenalina porque seco el pesito tuyo Baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Ese cuerpo me va a dar un overdose Sube la música que trae la bocina, voz Eso ahí te la toco más que mi pantalla, todo shit Y conmigo te pone Louisville, Chanel, aquí pa'l carajo Sé que tienes tu aventura, ninguna segura Nos probamos y nos juqueamos como droga pura Baby, yo te salgo con locura Sé que no eres mía, aunque a veces me lo juro Y tú tienes tu aventura, ninguna tan dura Nos probamos y nos juqueamos, tú eres droga pura Pa' que siga arriba el alcohol Si ese cuerpecito tuyo también es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicta a ti Baby, esto es bendito ¿Todo esto es el camino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.